La noticia importante, gracias a Dios, ya hace dos años, un año y medio, dos años, que el gobierno nacional ha interpretado la posición del comercio. No era factible que se den los feriados puentes, famosos feriados puentes del gobierno kirchnerista, a donde la actividad privada tenía que pagar sueldo y cerrar las puertas. Con satisfacción, el sector comercial del microcentro tucumano recibió el decreto presidencial que declara no laborable el día lunes 30 de abril para la administración pública, lo que implica para el sector privado poder abrir las puertas de sus negocios con normalidad. Un feriado puente turístico para el día 30 de abril, turístico pero no laborable. O sea que la actividad privada puede trabajar tranquila como un día normal y pagar normalmente y tener una actividad acorde a lo que significa su comercio. ¿De alguna manera favorece algún rubro en particular? ¿Interesa más a algunos que a otros? No, puede ser que por las circunstancias, que un fin de semana largo, algún comercio optará por no abrir. Por eso dicen feriado no laborable. No laborable que puede laborar o no puede laborar el empresario. El empresario es optativo. Habrá a algunos que le va a convenir abrir el lunes y a otros no. Pero yo calculo que el 90% del comercio va a tener una actividad normal el día lunes. La apertura de los negocios, a entender de los directivos de la Cámara Empresaria, es casi una obligación para el sector dado el complicado presente que estaría atravesando por la suba de costos y la caída de las ventas. El comercio no viene bien. Por eso es que el comerciante quiere, a veces dice que les conviene abrir el día feriado y uno dice que se pierde, pero se pierde menos. Se reduce la pérdida. Tenerlo cerrado no hay ninguna posibilidad de venta. Tenerlo abierto, si tengo que pagar los sueldos, lo mismo, el único gasto variable es la luz de abrir un negocio. Pero el consumo viene de caído. No estamos recuperando todavía una situación normal, llamemos así. O sea, los comerciantes están preocupados, se está sacrificando rentabilidad para poder decir vender algo y no tener que entrar al negocio financiero del préstamo para poder cancelar los compromisos de mercadería, esas cosas. Gracias.